¿Qué es Harry y Meghan? El anuncio del nacimiento, se ha afirmado. Se tiene entendido que Harry y Meghan hablaron con miembros de la familia, incluida la reina, sobre la elección del nombre, que el duque de Edimburgo usó como apodo de su majestad, al escribir a su suegra, la reina madre, durante su luna de miel. El duque dijo, Lilibet es la única cosa en el mundo que es absolutamente real para mí. Meghan dio a luz a una hija de 7 libras y 11 onzas. El viernes en California, Harry y Meghan se dice que han dicho a la reina de sus planes para nombrar a su bebé después de la reina pero los funcionarios en el Buckingham Palace se enteraron sobre el nacimiento de Lilibet a las 5 de la tarde el domingo junto con el resto del mundo, informa La recién llegada es una hermana pequeña de Archie, quien nació en 2019, y una nueva prima de Prince George, Princess Charlotte y Prince Louis. Un comunicado del secretario de prensa de la pareja dijo, es con gran alegría que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de sus ex, le den la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet Lili Diana Mountbatten-Winsor. Lili nació el viernes 4 de junio a las 12 menos 20 de la mañana bajo la atención confiable de los médicos y el personal del Santa Bárbara Cotech Hospital en Santa Bárbara, California. Pesaba 7 libras 11 onzas. Tanto la madre como el niño están sanos y bien, y se están instalando en casa. Lili lleva el nombre de su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet, su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la princesa de Gales. Este es el segundo hijo de la pareja, que también tiene un hijo de dos años llamado Archie Harrison Mountbatten-Win.